El recerque es el weón ¿Cuál de dos hermano? El uno, weón El uno? Weón Quiero juego, weón Es muy buen juego, hermano, weón ¿Qué? 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 Puta, weón Me ha reventado de cabeza, weón De los weones A hacer mierda en todas las weas, weón Bueno, aparte de ser un juego totalmente fuera de lo común Eh... Más fotografía animación, pero super poco el personaje principal cinema gran polígono dentro de la fotografía exacto no, pero bueno weón, bueno, bueno, una raja en la wea me hice cagar hermano yo te puedo asegurar, perro te puedo asegurar que fue una de las tantas veces que me cagué en los pantalones puta hermano, cuando estaba peleando con Tyrants en el uno en el uno hermano, en el uno weón como una wea aquí, quiere brotar concha de tu madre he hecho mierda weón no, no, no me alcanzaban las vanas las cagas de babón estaban a la concha de tu madre no 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 no